Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación Estas son las noticias del jueves 20 de abril del 2023 Saludamos con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan en México y en la República Mexicana Así como quienes nos están sintonizando también a través de las frecuencias de Radio Educación La señal Kukulcán en Mérida, Yucatán y la señal Cultura Sonora en Hermosillo, Sonora También va un cordial saludo a todas las personas que ya encendieron sus redes sociodigitales de radioeducación Para vernos y escucharnos Comenzamos La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la sentencia que anula la transferencia de la Guardia Nacional A la Secretaría de la Defensa Nacional surtirá efectos a partir del 1 de enero del 2024 Será en ocho meses cuando la administración y control operativo de esa corporación pase a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno seguirá instalando cuarteles de la Guardia Nacional en diversas partes del país Con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía El mandatario federal añadió que ninguna región del territorio mexicano está dominada por la delincuencia Todo está listo para que esta noche en punto de las 20 horas Delfina Gómez y Alejandra del Moral, candidatas a la gubernatura del Estado de México Estén frente a frente en el primer debate en el que ofrecerán sus propuestas en temas como combate a la corrupción Violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación Baja el nivel de lectura de los mexicanos En 2023 el porcentaje de la población lectora de 18 años y más fue de 68.5%, 12.3 puntos porcentuales menos que el indicador registrado en el 2016 De acuerdo con los datos del Inegi En información internacional concluye en Cuba la gira del canciller ruso Sergei Lavrov para reforzar los lazos con América Latina en La Habana Lavrov agradeció al presidente Miguel Díaz-Canel su comprensión por la guerra en Ucrania y condena el embargo estadounidense a la isla El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a un cese inmediato a las hostilidades en Sudán durante tres días para que coincida con la fiesta de fin del ayuno del Ramadán Y permita la salida de civiles atrapados en las zonas de conflicto Unicef reconoce que hay un déficit de vacunas en el mundo Principalmente en América Latina donde los índices de inmunización de la niñez han retrocedido 30 años Y la Unión Europea da luz verde a un plan migratorio Ya tienes nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15 Comunícate con nosotros Envíanos un mensaje de voz Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso Y sigue la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para regresar en los hechos la administración y control operativo de la Guardia Nacional A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana El ministro oponente Juan Luis González Alcántara Carrancá sostuvo que para que el cambio se lleve de una manera ordenada, paulatina y plena Y además privilegiando la certeza jurídica y sin afectar la continuidad de su operación Se dé un plazo de 8 meses para que tenga efecto El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió Que el traspaso del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Comenzará a operar a partir del 1 de enero de 2024 Con nueve votos a favor y dos en contra Durante la sesión ordinaria los ministros Aceptaron el planteamiento formulado por el ministro Juan Luis González Alcántara Ello luego de que en la sesión anterior El máximo tribunal del país Invalidó el traspaso De la Guardia Nacional A la Secretaría de la Defensa Nacional González Alcántara Expresó que la resolución Es para que en el presupuesto Del año próximo Se contemplen los recursos económicos Indispensables Al declararse inconstitucional El pase de la Guardia Nacional A la Sedena Propongo postergar el surtimiento De los efectos de invalidez Al primero de diciembre del 2024 De tal suerte Que en ese plazo Las dependencias involucradas Contarán con el tiempo necesario Para realizar gradualmente El reajuste en el control Administrativo, presupuestal Y operativo De la Guardia Nacional Que por mandato Del artículo 21 Constitucional Corresponde a la Secretaría Del Ramo de Seguridad Pública Este plazo Permitirá llevar a cabo El reajuste mencionado En forma plena Paulatina Y ordenada Al dar a conocer La resolución De los efectos En contra Votaron La ministra Yasmín Esquivel Y el ministro Arturo Saldívar Por lo que Durante los próximos Ocho meses La reforma Aprobada Por el legislativo Se mantendrá Vigente Los ministros No establecieron Plazo Para que el Congreso De la Unión Emita una nueva Legislación En la materia Después los ministros Comenzaron El análisis De la impugnación A la ley De la Guardia Nacional Presentada Por la CNDH Cuya revisión Continuará La semana Entrante Para Pulso De Radioeducación Carlos Godín Estellas Y por la mañana El presidente Andrés Manuel López Obrador Reiteró que los argumentos Para rechazar El traspaso De la Guardia Nacional A la Sedena Fueron politiqueros Más que una búsqueda Por la seguridad De los mexicanos Y ya tenemos En la plataforma digital A nuestro compañero Carlos Calzada Adelante Carlos Te escuchamos Gracias Lénica Buenas tardes a ti Al auditorio De Radioeducación En México No hay ningún territorio Bajo dominio Del crimen organizado Es por eso Necesario Fortalecer Y consolidar A la Guardia Nacional Para evitar Que esto suceda Advirtió El presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a escucharlo No hay Ninguna Región En donde Impere Domine En absoluto La delincuencia En todos En todos lados Hay presencia De la Guardia Nacional O del ejército Y vamos a continuar Así El mandatario Se refirió De nueva cuenta A la decisión De la Suprema Corte De Justicia De la Nación De quitar la tutela De la Sedena A la Guardia Nacional Ahí afirmó Que el máximo tribunal No se preocupó Por la seguridad De la población Y sí Por la politiquería Aquí sus palabras Por eso La importancia De la Guardia Nacional Y eso Este Es lo que Defendemos Lo que no Entendieron Los ministros De la Corte Porque Los Obnubila Su Conservadurismo Y la politiquería No Les importa La seguridad Del pueblo La protección A la gente Entonces Usan de pretexto De excusa Tecnicismos Y Argumentos Legaloides Pero además Sofismas Falsedades Falsedades Dice el presidente López Obrador Quien añadió Que hasta el momento Se han construido 280 cuarteles De la Guardia Nacional Y se terminará Este sexenio Con 500 Para garantizar Su permanencia En todo el país Escuchemos La estrategia De la Guardia Nacional Tiene que ver Mucho Con la Ocupación Territorial De Regiones Del país En donde No hay presencia De las Autoridades Solo La policía Municipal Y En algunos casos Las Policías Estatales Por eso Es importante Seguir Construyendo Cuarteles De la Guardia Nacional Ya Se han terminado 280 Que están Ubicados En las Distintas Regiones Del país Pero vamos A llegar A 500 Cuarteles Esto Esto va A seguir Ayudando Porque ya La presencia De la Guardia Nacional En el País Nos ha Permitido Avanzar Y Enfrentar Los Ilícitos Pues Lénica Es parte De lo Que ocurrió Esta Mañana Con la Reiteración De la Importancia De la Guardia Nacional Para la Seguridad En México Y esta Afirmación Del Presidente Que el Crimen Organizado No domina Ningún Territorio Aquí En nuestro País El Reporte Lénica Carlos Faltan 220 Cuarteles Todavía Por Construir ¿Se va A garantizar El Presupuesto Para Esa Cifra De Cuarteles Sí De hecho Dice el Presidente Que ya Está Todo Presupuestado Que Causaría Más Problemas Que en Algunos Territorios Hay Presiones Precisamente De grupos Del Crimen Organizado Que Se oponen A la Construcción Incluso Presionan A las Poblaciones Donde Se van A Construir Estos Cuarteles Para Que no Se Vendan Los Terrenos Que Sean Necesarios Para La Construcción De Los Mismos Pero El Recurso Dice El Recurso Está Es Solamente El Convencer Y En Este Caso Pues Sortear Esta Oposición En Algunas Regiones De Nuestro País Para Que Se Construyan Estos Cuarteles De La Guardia Nacional Muchísimas Gracias Carlos Calzada Muy Buenas Tardes Que Tengas Una Excelente Tarde Hasta Luego Hasta Luego Y El Primer Debate Por La Gubernatura Del Estado De México Se Celebrará Este Jueves 20 De Abril Delfina Gómez Y Alejandra Del Moral Se Verán Frente A Frente Para Discutir Algunas De Las Principales Problemáticas De La Entidad Mexiquense Delfina Gómez Representante De La Alianza Juntos Haremos Historia Morena PT Y Partido Verde Se Encuentra Arriba En las Encuestas Por Lo Que La Candidata Alejandra Del Moral Del Va Por El Estado de Sesiones Del Instituto Electoral Del Estado De México Y Se Tiene Contemplado Que Tenga Una Duración De Dos Horas Algunos De Los Principales Temas A Tratar Serán El Combate A La Corrupción Violencia De Género Y Servicios Públicos Un Punto Importante Es Que Las Preguntas Que Les Harán A Las Candidatas Fueron Formuladas Directamente Por La Ciudadanía Quien Envio Los Representativas Para Seguir Este Debate Habrá Varias Opciones Y Por Supuesto Le Invitamos A Que Lo Haga A Través De Nuestra Frecuencia En AM En El 1060 Radio Educación Transmitirá En Punto De Las 20 Horas De Este Jueves El Debate Por La Gubernatura Del Estado De México Este Jueves 20 De Abril Se Llevará A Cabo El Primer Debate Entre Estado De México Y Delfina Gómez Juntos Hacemos Historia Las Cuales Analizarán Discutirán Y Presentarán Sus Propuestas Sobre Cuatro Temas Específicos Combate A La Corrupción Violencia De Género Servicios Públicos Y Cultura Y Recreación Las Dos Candidatas Mexiquenses Están Citadas A Las 20 Horas En Las Instalaciones De La Autoridad Electoral Específicamente En La Sala Del Consejo General Del Instituto Electoral Del Estado De México Pues Será Desde Ahí Donde Se Transmitirá El Evento Se Tiene Estimado Que El Intercambio De Ideas Dure Alrededor De 60 Minutos Asimismo Se Notificó Que Será La Periodista Ana Paula Ordorica La Encargada De Moderar El Debate Misma Que Tendrá La Encomienda De Llevar El Tiempo De Las Intervenciones Lanzar Las Preguntas Que Envió La Ciudadanía Así Como Coordinar Las Respuestas Que Puedan Tener Las Candidatas La Emisión Del Primer Debate Será Transmitido Por El Sistema De Radio Y Televisión Mexiquense De Medios Públicos Por Otra Parte Se Especificó Que Cada Una De Las Candidatas Podrá Estar Acompañada Por 55 Personas Invitadas Las Cuales Deberán De Estar Registradas Y Serán Las Únicas Personas Ajenas A La Organización Del Debate Que Compartirán Espacio Con La Priista Alejandra Del Moral Vela Y La Morenista Delfina Gómez Álvarez Será A La Candidata De La Coalición De Morena PT Y PDN La Que Inicie El Evento Con Una Breve Presentación Posteriormente Le Será Cedida La Palabra A La Representante Del PRI PAN Y PRD Alejandra Del Moral Vela La Morenista Abrirá El Primero Y Tercer Tema Será La Encargada De Responder Primero Cuando Se Inicie La Discusión Del Segundo Y Cuarto Tema Al Término De Este Primer Bloque La Moderadora Formulará A Cada Una De Las Candidatas Algunas Preguntas De Los Primeros Dos Temas Combate A La Corrupción Y Violencia De Género Que Envió La Ciudadanía Mientras Que Para El Tercero Y Cuarto Tema Servicios Delanteamiento General Ante Lo Cual Las Candidatas Tendrán Tres Minutos Para Responder Y Un Minuto Para Replica Además Se Dará Tiempo Para Que Cada Una De Las Candidatas Presenten Una Despedida Ante La Ciudadanía Espacio Que Volverá A Iniciar Gómez Álvarez Seguida De Del Moral Vela Con Lo Que Quedará Concluido El Primer Debate Para Pulso De Radio Educación Reinaldo Cerecero Y Continúa El Paro En Las Cinco Sedes De La Universidad Autónoma Metropolitana Sin Embargo Ya Empiezan A Registrarse Algunos Avances En Las Negociaciones Aunque Las Estudiantes Reiteran Que El Paro Se Levantará Por Igual En Todas Las Escuelas A Más De Un Mes Del Inicio De La Huelga En La Universidad Autónoma Metropolitana Las Negociaciones Para Solucionar El Conflicto Avanzan En Las Cinco Unidades De Esta Institución En Las Unidades Coajimalpa Y Azcapotzalco Estudiantes Y Autoridades Prácticamente Ya Llegaron A Acuerdos En Los Pliegos Peritorios Pero El Paro Se Mantiene En Las Unidades Iztapalapa Y Lerma Las Negociaciones Avanzan Lentamente En El Diálogo De Este Jueves En La Unidad Xochimilco Autoridades Y Estudiantes Señalaron Que Es Probable Que A Mediados De La Próxima Semana Se Lleguen A Acuerdos En Torno Al Pliego Petitorio Sin Embargo Las Estudiantes Advirtieron Que No Entregarán Las Instalaciones Hasta Que Las Unidades De La UAM Hagan Lo Mismo Las Estudiantes Solicitaron Al Rector De La UAM Xochimilco Javier Soria De Cada Unidad No Hay Que Perder De Vista Que Coajimalpa Y Azcapotzalco Ya Tienen Unas Semanas Que Terminaron De Resolver Sus Pliegos Y Eso No Ha Significado El Levantamiento Del Paro Ni La Entrega De Las Instalaciones En El Caso De Xochimilco Tampoco Es Diferente Sino Todo Lo Contrario Esa Unidad Continúa Y Así Terminemos Satisfactoriamente La Ni El Paro No Se Levanta Hasta Que Las Unidades Hayan Terminado De Revisar Todos Los Puntos De Sus Pliegos Petitorios El Rector De Esta Unidad Javier Soria Señaló Que El Exhorto Debe Ser Respaldado Por Las Estudiantes Para Que Todas Las Partes Se Comprometan A Buscar Soluciones Que Hiciéramos Un Exhorto Conjunto Es decir Que La Rectoría De Xochimilco Y La Asamblea Estudiantil Guamequis Llamemos Justamente A las Otras Unidades Tanto Quienes Están En El Paro Como Efectivamente Que Digamos Se Presten Mucho Más Al Diálogo Creo Que Podemos Hacer Un Exhorto Conjunto Eso Porque También Es Importante Que Exista Una Una Voluntad De Ambas Partes Es Exhorto Para Las Autoridades De Acuerdo Pero Que También Que Sea Un Exhorto Porque Ustedes Han Dado Un Ejemplo Justamente De Cómo Se Puede Trabajar Hay Disposición Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Y Ya Está Todo Listo En La Universidad Nacional Autónoma De México Para Que Mañana De Inicio La Fiesta Del Libro Y La Rosa Donde Se Hacen Presentaciones De Diversos Libros Y También Hay Muchas Actividades Culturales No Obstante Este Día El Inegi Dio A Conocer Que Baja El Nivel De Lectura De Los Mexicanos En El 2023 El Porcentaje De La Población Lectora De 18 Años Y Más Fue De 68.5 Por 12.3 Puntos Porcentuales Menos Que El Indicador Registrado En El Año 2016 En Los Últimos Siete Años Bajó 12.3 Por Número De Lectores Mexicanos En El País Así Lo Reveló El Instituto Nacional De Estadística Y Geografía De Acuerdo Con Los Resultados Del Módulo Sobre Lectura 2023 El Porcentaje De La Población Mayor De 18 Años Es De 68.5 Por Y 12.3 Puntos Porcentuales Menos Que El 2016 Y En Donde Para Los Grupos De 18 10 Personas Leen El Inegi Detalló Que La Disminución De Personas Lectoras Es Gradual De Acuerdo Con La Edad Presentada Destacando Que Entre Las Personas Mayores De 65 Años 6 De Cada 10 Son Lectoras Siendo Los Libros El Principal Material De Lectura Con Un 40.8 Por Ciento Seguido De La Lectura De Las Páginas De Internet Foros O Blogs Con Un 44 Años La Lectura De Las Páginas De Internet Foros O Blogs Alcanzó 63 Por Ciento Y 52.5 Por Ciento Respectivamente Mientras Que La Lectura De Libros Fue Menor Con 54.2 Y 46.8 Por Ciento Respectivamente El Módulo Sobre Lectura Sostiene Que La Población No Lectora Presenta Una Mayor Carencia De Estímulos Para La Lectura Durante La Infancia 83 Declaró Que Sus Padres O Tutores No Lo Llevaban A Bibliotecas O Librerías 79.7 Por Ciento Dijo Que Sus Padres O Tutores No Leían Y 68.3 Por Ciento No Veían A Sus Padres O Tutores Leer Para Pulso De Radio Educación Verónica Martínez Chavira Y El Próximo 1 De Mayo Vence El Plazo Para Solicitar El Proceso De Legitimación Revalidación Se Evidenciarán Como Contratos Colectivos De Protección Así Lo Declaró Luisa María Alcalde Titular De La Secretaría Del Trabajo Todos Los Contratos Colectivos Que No Se En Legitimados Por Los Trabajadores Quedarán Claro Que Se Trataba De Contratos De Protección Afirmó La Secretaria Del Trabajo Luisa María Alcalde Al Asegurar Que Con Este Proceso Se Eliminará La Simulación Y Se Garantizarán Verdaderas Negociaciones Obrero Patronales Luego De Participar En La Presentación Del Programa De Verificación Laboral Voluntaria La Funcionaria Federal Recalcó Que Con La Legitimación De Los Contratos Que Concluye El 1 De Mayo Próximo El Rostro Del Mundo Del Trabajo De México Se Habrá Transformado Estimó Que Se Legitimarán Alrededor De 15.000 Concluir El Plazo Que No Tendrá Prórogas Estoy Convencida Y Lo Hemos Visto Que Todos Los Contratos Que No Se Legitimen Son Contratos De Protección Son Contratos Que En Realidad No Había Una Negociación Real No Había Una Protección Real De Los Trabajadores Entonces Pues No Creo Que Para Nada Vaya Haber Un Caos Porque En Realidad Eran Contratos De Papel Eran Contratos Simulados Entonces ¿Con qué Se iba a Acabar? Pues Con Esa Simulación Con Esa Representación Que No Era Real En Ese Sentido Eso Es Lo Que Se Elimina Todos Esos Contratos Muchos De Ellos Eran De Protección O Simplemente Eran Contratos Muy Viejos En Entrevista Alcalde Luján Dijo Que Posterior A La Legitimación Los Contratos Que No Hayan Cumplido Con Este Proceso Dejarán De Existir Pero Los Derechos Adquiridos Por Los Trabajadores Quedarán Vigentes Y Estos Últimos Tendrán La Posibilidad De Organizarse Con Otro Sindicato Y Solicitar El Registro Con Lo Que Se Garantiza La Contratación Colectiva Auténtica Al Referirse Al Proceso De Reparto De Utilidades Alcalde Luján Recordó Que Durante 2022 Repartieron Cerca De 75% El Número De Empresas Que Cumplirán Con Este Derecho Laboral Para Pulso De Radio Educación Martín Marcos Velasco Y Acerca De Este Tema Conversó Para Los Noticiarios Pulso De Radio Educación Alfredo Domínguez Él es Director General Del Centro Federal De Conciliación Y Registro Laboral Quien Apuntó Que Los Derechos De Los Trabajadores No Se Verán Afectados En Caso De Los Contratos Colectivos No Se Legitimen Así Lo Explicó Se Trata Como Bien Ya Lo Habías Comentado Estabas Comentando Hace Unos Segundos De Un Procedimiento En Donde Los Trabajadores En Una Consulta Tienen Que Decidir Por Mayoría De Votos Por Voto Personal Libre Secreto Directo Si Respaldan O Su Contrato Colectivo De Trabajo Este Se Les De Voten De Manera Informada Tiene Sentido Solamente Decir Que El Contrato Que No Se Legitime No Se Va A Quedar Sin Efectos Pero Las Prestaciones Los Salarios Las Condiciones De Trabajo Se Mantienen No Puede Ser Motivo Para Que Los Patrones Disminuyan O Afecten A Los Trabajadores En Sus Condiciones De Trabajo Quien A Quien Le Corresponde Organizar Estos Procedimientos De Legitimación Estas Consultas Estas Votaciones Son A Los Sindicatos Pero Ojo En Todos Estos Procedimientos Tiene Que Existir Una Autoridad Laboral O sea Nuestros Verificadores O Inspectores Que Están Ya Capacitados Para Inspectores Federales Del Trabajo Tienen Que Estar Vigilando Y Verificando Antes Y Después De La Votación Que Este Procedimiento Cumpla Con Lo Que Establecer La Ley Ejemplar Del Contrato Colectivo Que Se Entrega A Los Trabajadores Sea El Mismo Que Tenemos Depositado Ante El Centro Recordar Que El Centro Tiene El Registro Nacional Laboral Y Sindical De Todos Los Contratos Colectivos De Todos Los Convenios De Revisión Y Entonces Nosotros Al Momento De Que Se Realizan Las Votaciones Verificamos Que Se Esté Entregando A Los Trabajadores Del Contrato Colectivo Que Tenemos Depositado Y De No Ser Así Nosotros No Validamos Esa Consul Y En ese sentido Nosotros Vamos Vamos Estar Muy Atentos A Que A Que Los Sindicatos Estén Haciendo Sus Procedimientos Como Lo Hemos Hecho Siempre Que Lo Hagan Cumpliendo Con La Ley Y En ese sentido Solamente Decir Que Los Trabajadores No Tendrían Por Qué Preocuparse Porque Si Se Termina Su Contrato Colectivo Sea Porque Lo Rechazan O Porque El Sindicato No Lo Pone A Su Decisión Para Que Lo Voten Podrán Ellos Ir Hacia Nuevo Pacto Colectivo Con El Sindicato Que Perdió El Contrato O Con Algún Otro Incluso Podrán Crear Un Nuevo Sindicato Desde Luego Que Lo Pueden Hacer Desde Este momento El Centro Está Encargado De Hacer Cumplir Los Principios De Legalidad De Imparcialidad Para Que Cualquier Organización De Grupo De Trabajadores Que Cumplan Con Los Requisitos Esenciales Para Constituir Un Sindicato Que Establece La Ley Podrán Tener Su Registro Para Poder Entonces Solicitar Una Constancia De Representatividad Y Pueda Ir Hacia La Firma De Nuevo Contrato Colectivo Escuchábamos Alfredo Domínguez Director General Del Centro Federal De Conciliación Y Registro Laboral En Entrevista Para Los Noticiarios Pulso De Radioeducación Y Organizaciones Ambientalistas Y Especialistas Reiteran Que La Actual Ley Minera Viola Nuestra Carta Magna Por Lo Que Insistieron Al Poder Legislativo Que Urge Reformarla Ya Para Terminar Con Los Daños Y Abusos Que Permite La Actual Ley Minera Es Un Verdadero Fraude A La Constitución Mexicana Al Ser Contraria A Los Intereses De La Nación Ya Que Concentra La Riqueza En Unas Cuantas Manos Advirtieron Especialistas Al Recalcar Que Dicha Ley Debe Ser Reformada Lo Antes Posible Pues Viola Flagrantemente Los Derechos Humanos De Los Mexicanos Y En Especial De Los Pueblos Indígenas Al Participar En El Conversatorio Reforma La Legislación Minera En México Que Es Lo Importante Saber El Investigador De La Unam Rodrigo Gutiérrez Minerales Sin Embargo La Ley Minera Genera Un Mercado Especulativo Con Concesiones A Cien Años Al Permitir Enriquecerse Más Que Incluso Con La Explotación De Las Minas Y Hacer Negocio Con El Dominio De La Nación Como Si Fuera Propiedad Privada Es Claramente Una Norma Diseñada Para Garantizar El Acceso A La Riqueza Del Subso A A Las Minorías Empresariales Está Diseñada Para Eso Para Eso Se Construyó Se Construye En Un Momento Histórico Claramente Definido En Donde Lo Que Se Busca Es Volver A Posicionar El Mercado Y El Mundo Empresarial Por Encima Del Bien Común Y Por Encima De La Vida De Las Comunidades Por Encima Del Interés General Eso es Lo Que La ley Minera Y Por Sol Pérez Jiménez Recalcó Que Las Empresas Mineras Con Mayores Beneficios Pertenecen A Carlos Slim Ricardo Salinas Pliego Y Germán Larrea Los Hombres Más Ricos Del País Y Cuando La Iniciativa De Reforma Busca Regular Y Ordenar La Minería Que Deja Muchas Ganancias A Las Empresas Pero Pocos Ingresos A México Para Pulso De Radio Educación Martín Marcos Velasco Y En El Marco De La Inauguración De La Cumbre Transformando Los Desafíos Climáticos En Oportunidades El Gobierno Mexicano Presentó Las Acciones Que Ha Emprendido En Materia De Energías Renovables Con El Objetivo De Alcanzar La Agenda 2030 El Presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció Que Su Gobierno Está Gestionando Créditos A Bajo Interés Para Construir Tres Plantas Solares En Sonora Al Participar En El Foro Principales Economías Sobre Energía Y Clima Organizado Por El Mandatario Estadounidense Joseph Biden López Obrador Aseguró Que Se Cumplirán Los Compromisos De 2030 De Producir El 50% De Vehículos Cero Emisiones Con El Apoyo Técnico Y Financiero De La Oficina Del Señor Kerry Estamos Gestionando Créditos Con Bajas Tazas De Interés Para Construir Tres Plantas Solares Más En El Estado De Sonora Y Cuatro Parques Eólicos En El Istmo De Tehuantepec Oaxaca Así Como La Ampliación De 500 Kilómetros De Líneas De Transmisión El Presidente López Obrador Dijo Que En El Combate Al Cambio Climático Es Necesario Conjuntar Imaginación Y Recursos Sin Duda El Año Próximo Estaremos Cumpliendo El Compromiso De Producir Más Energías Limpias Y Renovables En Nuestro País En Este Esfuerzo Conjunto Presidente Biden Secretario Kerry Colegas Presidentes Primeros Ministros Pueden Estar Seguros De Nuestra Disposición A Sumar Voluntades Imaginación Y Recursos Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Integrantes De la Comunidad De San Jerónimo Acazulco Del Municipio De Ocoyoacac Y De Acopilco Del Alcaldía Coajimalpa Bloquearon Desde Las 6 De La Mañana De Este Jueves Ambos Sentidos De La Carretera México Toluca A La Marquesa Aproximadamente En El Kilómetro 34.5 Las Peticiones Van Desde Las Demandas De Agua Para Más De 15.000 Habitantes La Solución De Un Conflicto Por Tierras Aledañas Al Tren Interurbano México Toluca Que Se Disputan Con Otra Comunidad Y También La Reforestación De Los Bosques A Las 8 De La Mañana Se Registró La Llegada De Un Importante Despliegue Policíaco En La Zona Con La Finalidad De Contener La Protesta Cerca De La Carretera Libre México Toluca Quedaron Abiertas En Su Totalidad Alrededor Del Mediodía Opinión Y Análisis De Los Hechos Noticiosos Una Mirada Diferente Con Humberto Musacchio Y El Uso Eficiente Del Agua A Nivel Mundial Se Ha Convertido En Una Necesidad Crucial Para Garantizar La Sostenibilidad Del Recurso Hídrico Que Como Todos Sabemos Es Finito Y Esencial Para La Vida En México La Escasez Del Agua Ya Se Ha Empezado A Sentir En Distintas Partes De La República Las Presas Están A Niveles Mínimos Ante Este Contexto Se Vuelve Urgente Mejorar El Uso Y Manejo Del Agua En Todos Los Niveles Acerca De Cómo Puede Impactar Además Ahora La Instalación Del Humberto Musacchio A Quien Saludamos Inglés Que Ya Está Todos Los Días En Los Periódicos De México New Shoring El Término No Tiene Una Traducción Precisa Pues Sería Algo Así Como Apuntalamiento Mediante La Cercanía Apuntalar También Significa Sostener Afirmar Reforzar O Respaldar Algo Y Ese Creo Que Es El Sentido Del Terminajo New Shoring Pues Se Trata De Aprovechar La Cercanía Del Espaldar A Las Empresas Que Se Instalen En La Frontera O Cerca De Ella Sobra Decir Que Estados Unidos Es El Principal Mercado Del Mundo Ya Lo Sabe Todo Mundo Y Si Bien China Está Por Igualar El Valor De Su Economía Hay Una Enorme Diferencia En El Ingreso Por Persona Y Por Lo Tanto A La Demanda Como Se Sabe Numerosas Empresas De Matriz Estadounidense Se Establecieron En China En Los Últimos Veinticinco O Treinta Años Por La Porque La Potencia Asiática Bueno Es Un Gran Mercado Evidentemente Y Sobre Todo Porque La Mano De Obra Y Ciertos Insumos Resultaban Más Baratos En Los Años Recientes En China Los Salarios Se Han Elevado Hasta Superar Los Que Se Pagan En México Aunque Tanto Hay que Decirlo Que Hace Apenas Treinta Años Cuando Empezó El Gran Despegue De China El Ingreso Per Cápita De Los Chinos Era De Apenas Dos Pesos Mexicanos Diarios Nada El Hecho Es Que En Materia Salarial México Ya Resulta Más Atractivo Que China Para Traer Capitales Productivos Y El Otro Factor Determinante Es La Cercanía De Nuestro País Muy Considerable En Los Fletes En Fin Que Todo Parece Estar Dado Para Que México Se Convierta En La Meca De Las Grandes Inversiones Industriales Habrá Que Resolver Problemas Como Por Ejemplo La Energía Por Supuesto Se Puede Adquirir En Estados Unidos Porque Se Va A Necesitar Mucha Electricidad Si Se Siguen Instalando Plantas Pero Bueno Ese Es Un Problema Que Está Ahí Aunque Me Parece Que El Mayor Tiene Otra Cara El Caso De Tesla Y La Enorme Planta Que Se Levantará En Nuevo León Es Apenas El Principio Numerosas Firmas Transnacionales Ya Se Alistan Para Instalarse En El Norte Y Noroeste De México Hasta Ahí Todo Muy Bien Pero Hay Un Problema Nada Pequeño La Falta De Agua Ahora Mismo La Mitad Del Una Política Firme Para Afrontar El Problema Hace Unos Meses Se Habló De Llevar Agua Del Río Pánuco A Nuevo León Pero Todo Quedó En Palabras Pues No Se Llegó Siquiera A La Elaboración De Proyectos De No Procederse Con Visión La Escasez De Agua Se En Los Estados Norteños Y Serán Los Consumidores Domésticos Como Líquido En El Noroeste Las Cosas No Pintan Mejor Hace Doce O Más Años Un Gobernador Panista De Sonora Guillermo Padrés Elías Prometió Instalar Una Planta Desaladora De Agua De Mar Para Llevar El Líquido Hermosillo Lo Que Me Parece Que Fue Una Gran Idea Por Razones Nunca Explicadas Aquel Gobernador Olvidó Su Promesa Y Se Fue Por La Vía Fácil Que Fue Quitarle Agua Al Río Yaqui Para Dotar A La Capital Del Estado Sin Importar El Daño Que Causaría A Los Productores Del Valle Del Yaqui Es Uno De Los Centros De Producción Agrícola Más Importantes Del País Ejemplos Como El Citado Hay Varios Promesas Incumplidas Proyectos Que No Se Aplican Y Problemas Que Siguen Presentes Pero Las Grandes Inversiones Que Promete El Llamado Nishoring Se Pueden Esfumar Si No Se Resuelve La Escasez De Agua Todo Indica Que Es Hora De Pasar Al Terreno De Los Hechos Y Aprovechar La Oportunidad De Captar Capitales Y Crear Empleos Que Mucha Falta Hacen A Los Mexicanos Acueductos Plantas Desaladoras Equipos Para Reducir El Consumo Doméstico E Industrial Y Sistemas De Reuso Del Agua Deberán Incluirse En La Agenda De Los Gobiernos Norteños Y Del Federal Por supuesto De Otro Modo Presenciaremos Una Nueva Y Formidable Oportunidad Perdida Una Más Una Más Que Mucho Lamentaremos Y Es Que El Problema Del Agua Es Muy Complejo Humberto Porque No Tiene Que Ver No Nada Más Con Construir Más Infraestructura Sino Que No Está Lloviendo En El Mundo También Ese es Un Problema Muy Grave El Cambio Climático Gracias Hasta Luego Nos Escuchamos La Próxima Semana Hasta La Próxima Hasta Luego Zonas Marginadas Sin Dar Mayores Detalles El Presidente Andrés Manuel López Obrador Informó Sobre Una Eventual Venta Del Avión TP-01 Benito Juárez El Mandatario Dijo Que De Concretarse La Transacción El Dinero Sería Utilizado Para La Construcción De Dos Hospitales Del IMSS Uno En Tlapa Guerrero Y El Otro En Tuxtepec Oaxaca El Avión Se Está Viendo Hay La Posibilidad De Que Se Venda No Puedo Decir Más Solo Que Al Obtenerse Ese Recurso Se Va A Destinar Para Dos Hospitales Uno En Tlapa En La Montaña De Guerrero Que Es La Zona Más Pobre Del País Y Otro En Tuxtepec Oaxaca No Puedo Hablar Más Este De Todas Formas Se Venda O No Se Vende El Avión Estos Hospitales Vamos A Hacer Pero Si Me Gustaría Que Ese Dinero Se Destinará A Esos Dos Hospitales De Acuerdo Con Versiones Periodísticas El Avión Presidencial Cuyo Elevado Costo Ha Evitado Su Venta Que Fue Una De Las Promesas De Campaña De López Obrador Podría Ser Adquirido Por Una Aerolínea De Tayikistán Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Ya Tienes Nuestro Whatsapp 55 12 33 29 15 Comunícate Con Nosotros Envíanos Un Mensaje De Voz Lo Transmitiremos En Las Emisiones De Nuestros Noticiarios Pulso Y El Secretario General De La Organización De Las Naciones Unidas Antonio Guterres Llamó Un Cese Inmediato De Las Hostilidades En Sudán Durante Tres Días Para Que Coincida Con La Fiesta De Fin Del Ayuno Del Ramadán Y Permita La Salida De Civiles Atrapados En Las Zonas De Conflicto Guterres Participó En Una Reunión Convocada Por La Unión Africana La ONU Y La Liga De Los Estados Árabes Donde Se Condenó Los Combates Entre El Ejército De Sudán Y Los Grupos Paramilitares Asimismo Guterres Destacó La Necesidad De Acabar Los Ataques Contra Los Trabajadores Humanitarios Y Manifestó Su Preocupación Por La Situación Del Personal De La ONU En Ese País Africano France 24 Nos Informa Cerca De Algo Que Eleva Los Temores De Una Potencial Crisis De Refugiados Es Algo A Lo Que Naciones Vecinas Como Etiopía Tendrían Que Hacer Frente El País Más Poblado Del Cuerno De África Ya Alberga Cerca De Un Millón De Refugiados Muchos De Los Cuales Son De Sudán Una Crisis Migratoria Podría Dar Un Vuelco A La Seguridad En La Frágil Región Cinco De Los Siete Países Con Los Que Sudán Tiene Frontera Ya Viven Conflictos Armados Además De La Amenaza De Esa Crisis De Refugiados Algunos También Les Preocupa Que Los Combates Sirvan Como Un Instigador Para Otros Ejercitos En La Región Es Un Peligro Que De Acuerdo Con Este Experto Ya Las Naciones De La Región Están Al Algunos Estados Árabes Y Extranjeros Pueden No Importarles Lo Que Ocurre En Sudán Pero La Mayor Si No Todos No Quieren Que Este Conflicto Continúe Porque Es Un Contraste A Lo Que Está Teniendo Lugar En La Región Árabe En Un Intento Porque La Paz Regrese A Sudán Los Presidentes De Sudán Del Sur Kenia Y Djibuti Dicen Que Quieren Reunirse Con Las Fuerzas Rivales Temen Que Mientras El Conflicto Se Profundice Haya Fuerzas Extranjeras Que Quieren Intervenir Tal Y Como Es El Caso De Libia En Donde Varios Actores Regionales Y Globales Compiten Por La Influencia Es Un escenario Que La Unión Africana Quiere Evitar Para Sudán Y Esta semana La Guerra Entre Rusia Y Ucrania Ha estado En La Palestra Latinoamericana Por La Visita Del Canciller Ruso Serguéi Lavrov A Brasil Venezuela Nicaragua Y Cuba En Su Última Etapa Desde La Habana Lavrov Agradeció Al Gobierno Cubano Su Plena Comprensión Acerca Del Conflicto En Ucrania El Diplomático Ruso Se Reunió Con El Presidente Miguel Díaz Canel Y El Líder De La Revolución Raúl Castro Y Aprovechó Para Condenar El Ilegal E Ilegítimo Embargo De Estados Unidos Contra Cuba Y Dijo Que Su País También Ha Sido Objeto De Sanciones Estadounidenses Mucho Antes De Los Acontecimientos Actuales En Ucrania Lavrov Concluye En La Isla Su Gira Por América Latina Y Telesur Nos Informa Durante Este Jueves El Canciller Ruso Serguéi Lavrov Realiza Una Y Tiene Como Cuarto Destino Y Destino Final También A Esta Isla Caribeña El Mandatario Llegó En La Noche De Este Miércoles A La Habana Y En Esta Mañana Se Reunió Con Su Homólogo Cubano Bruno Rodríguez Parrilla En Este Encuentro El Canciller Cubano Bruno Rodríguez Decía Y Resaltaba Que Cuba Y Rusia Mantienen Un Amplio Diálogo Multidimensional Y Tienen También Grandes Coincidencias En Temas Internacionales También Anunció Que Próximamente Llegará A Cuba Una Delegación De Alto Nivel De Rusia Y En El Mes De Junio Visitará A Rusia El Primer Ministro Cubano Manuel Marrero Para Complementar Un Amplio Programa En El Contexto De Relaciones Dentro De La Unión Económica Euro Asiática Y Que Todos Estos Intercambios Aseguró El Canciller Cubano Forman Parte De Las Acciones Establecidas En El Plan De Desarrollo Económico Y Social De Cuba Hasta El 2030 También El Canciller Cubano Agradeció El apoyo De Rusia Durante La COVID-19 El Enfrentamiento A Esta Pandemia Con Por Su Parte En Este Encuentro Serguéi Lavrov Señaló Que Es Muy Importante Estrechar Las Relaciones En Un Contexto En El Que En La Arena Internacional Occidente Persiste En Su Intento Por Socavar La Soberanía De Otras Naciones Y No Desiste En El Recrudecimiento De Las Injustas Medidas De Bloqueo Contra Cuba Y Afirmó Que En ese Sentido Cuba Y Rusia Van A Seguir Trabajando Juntos En La Palestra Internacional Como Parte De Las Actividades Oficiales Del Canciller Ruso En La Isla Caribeña En Esta Mañana Rindió Homenaje Al Héroe Nacional De Cuba José Martí En El Parque 13 De Marzo De Esta capital Entre Tanto El Presidente De Ucrania Volodymyr Selensky Envió Un Mensaje A Los Legisladores Mexicanos En Busca De Apoyo En La Guerra De Su País Contra Rusia Situación En La Que El Gobierno De Nuestro País Permanece Neutral Aunque Demandando Demandando El Cese De Hostilidades México Debe Respaldar El Plan De Paz Que Impulsa Ucrania Porque Defender La Vida Es Una Hazaña En La Lucha Contra El Mal Así Lo Advirtió El Presidente De Ucrania Volodymyr Zelensky En Un Videomensaje Emitido En El Marco De La Reunión Ordinaria Del Grupo De Amistad México Ucrania El Presidente Ucraniano Insistió En Calificar A Rusia Como Terrorista Y Pidió Se Respalden Los Esfuerzos De Pacificación En La Región El Mal Tiene Que Perder Es Por Eso Que Nos Dirigimos Al Mundo Por El Apoyo Es Por Eso Que Y Los Invito A Escoger Que Punto De La Fono De La Paz Le Permite Permitar A México A Mostrar Su Liderazgo Ucrania Ya Propuso A Comunidad De América Latina Organizar Una Cumbre Especial Y Mostrar Su Unidad Y Posición De Principios Globales En Defensa De Los Principios Globales Importantes La Integridad Territorial La Paz Y Respeto Entre Los Pueblos La Soberanía De Las Naciones Creo Que Con La Ayuda De México Eso Podría Ser Mucho Más Rápido Por Su Parte El Presidente De La Mesa Directiva De La Cámara De Diputado Santiago Gil Miranda Condenó La Guerra De Rusia Contra Ucrania Y Expresó Solidaridad Reconocemos En Usted La Lucha Que Ha Dado Durante Todo Este Tiempo En Defensa De Su Patria Teniendo Como Guía Los Valores Que Sostienen Al Mundo Libre Le Quiero Reiterar Presidente Zelensky La Posición Oficial Del Estado Mexicano Que Ha Sido Claramente Expresada Por Nuestras Autoridades Y Particularmente Por Nuestro Representante Permanente En La Organización De Naciones Unidas En El Sentido De Manifestar Nuestra Más Enérgica Condena A La Invasión Rusa Sobre Ucrania Y Demandar El Cese De Operaciones Militares Por Parte De La Federación Rusa En Territorio De Ucrania Que Se Respete La Integridad Territorial De Su País Y Se Proteja La Población Civil Su Infraestructura Y Se Permita La Llegada De La Asistencia Humanitaria Y Unicef Reconoce Que Hay Un Déficit De Vacunas En El Mundo Principalmente En América Latina Donde Los Índices De Inmunización De La Niñez Han Retrocedido Treinta Años En América Latina La Cobertura De La Tercera Dosis De La Vacuna Contra La Dipteria El Tétanos Y La Tosferina También Conocida Como La DTP3 Entre Los Niños Y Niñas Menores De Un Año Cayó 18 Puntos Porcentuales El 93% En El 2012 Al 75% En El 2021 Lorena Cobas Responsable De Emergencias Unicef España Habló Sobre Este Tema Con RFI El Dato Global Es Alarmante Son Casi 67 Millones De Niños Y Niñas Que No Recibieron Las Vacunas De Rutina Que Necesitan Para Sobrevivir ¿Por qué Ocurre Esto? Pues La verdad Es que Es una Policrisis Tiene Un Impacto Muy Fuerte Lo Que Ocurrió Con La Pandemia Porque Es Verdad Que Cuando Llegó La Pandemia Se Paralizaron Todos Los Sistemas De Vacunación Los Sistemas De Salud El Personal Y Los Recursos Se Destinaron En Prácticamente Todos De Sus Hogares Para Ir A Vacunarse Y Esto Hizo Que Hubiera Una Caída Pero No Es El Único Elemento Porque También Tenemos Que Contar Que Hay Muchos Países Que Viven Por Ejemplo En Guerras Y Conflictos Y Esto Hace Que La Población No Pueda Ir Sin Riesgo A Vacunarse O Los Efectos Del Cambio Climático Que También Están Aislando Mucha Población Que No Puede Llegar A Vacunarse Y También Ha Habido Una Caída En La Confianza De Las Vacunas Y La Unión Europea Da Luz Verde A Un Plan Migratorio Euronews Nos Informa Más Solidaridad Entre Los Países De La Unión Europea Para Gestionar La Presión Migratoria Este Es El Objetivo Del Parlamento Europeo Que Este Jueves Ha Aprobado Una Silla De Enmiendas A La Reforma Del Pacto De Migración Propuesta Por La Comisión Europea En 2020 El Principio Del Reglamento De Dublín Por El Que Los Solicitantes De Asilo Que Lleguen A Europa Solo Pueden Presentar Su Solicitud En El País De Primera Entrada Sigue Siendo Válido Pero Con Más Excepciones Como Los Vínculos Familiares O Educativos De Los Migrantes Según Los Euro Diputados La Solidaridad Podría Adoptar Diferentes Formas Las Reubicaciones Físicas Serán Una Opción En Circunstancias Normales Pero Pasarían A Ser Obligatorias Cuando Un Estado Miembro Pida Que Se Considere Una Situación De Crisis Entonces La Comisión Europea Tendría Que Evaluar La Petición Y Si La Confirma Fijar Cuotas De Migrantes Que Se Destinarán A Los Demás Países En Función De Su Población Y PIB La Reubicación Obligatoria Es Un Punto Clave Para Países Mediterráneos Como Italia Que Ha Registrado Este Año Un Aumento Del 300% De Las Llegadas Irregulares Por Mar Y Lleva Años Reclamando A Un Reparto Justo En El Reto Migratorio Una De Las Quejas Es Que Los Sistemas De Reubicaciones Voluntarias Puestos En Marcha Hasta Ahora No Parecen Funcionar Correctamente A Pesar De Las Promesas De Reubicar A Varios Miles De Personas Desde Italia Hacia Otros Estados Miembros Hasta Ahora Solo Unos Pocos Centenares De Migrantes Han Sido Trasladados Pero Las Negociaciones Entre Parlamento Y El Consejo De La Unión Europea No Serán Fáciles La Conexión De La Negociación Vida De Consejo Es Que Au Lieu De Mentre En Avant Les Mécanismos De Solidarité Entre Etats Mombres Les Etats Mombres Dans L'accueil Y De L'integration On Privilegi L'aproche Securitaire Qui Va Mener En Augmentation De La Detention Y L'acceleration De Procedure De Retour El Debate Entre Los Estados Miembros Espera Que Sea Intenso Por Ejemplo En Aquellos Aspectos Del Pacto Como La Dimensión Exterior De La Migración El Control De Los Migrantes En La Frontera O Las Negociaciones Con Sus Países De Origen Para Su Retorno Y Desde El Palacio De La Moncloa El Presidente De Pedro Sánchez Ofreció Disculpas Ante Las Fallas Encarcelaciones Pero La Petición De Pedro Sánchez Se Enmarca En Una Serie De Negociaciones Políticas Para Sacar Adelante La Reforma De Algunos Artículos De La Ley De Libertad Sexual Y También Sospechosamente A Unas Semanas De Las Elecciones Regionales De Mayo Opinión Y Análisis De Los Hechos Noticiosos Una Mirada Diferente Con Nuria González Y En Ese Contexto En España Fue Condenado A 15 Meses De Cárcel El Ex Concursante Del Reality Show El Gran Hermano José María López Quien En El 2017 Agredió Sexualmente También A Otra Ex Concursante Carlota Prado En El Set Después De Que Ella Dijo No Puedo Acerca De Estos Temas Comenta La Abogada Y Activista Española Nuria González A Quien Saludamos Con Gusto Bienvenida Nuria Gracias Buenas Noches ¿Cómo Estáis? Pues En el Tema De Gran Hermano Pues Es Interesante Porque Es la Primera Vez Que Se Condena A Una Productora No Solo Se Ha Condenado Al Agresor Sino Que Se Ha Condenado A La Productora De Gran Hermano Por El Por El Como Le Comunicó A La Víctima Que Había Sido Víctima Y La Condena Es Ínfima La Verdad La Condena Es Ridícula Porque La Condena Es A Pagarle A La Víctima Mil Euros Pero El Hecho Es Que Dice El Juez Que Se Le Comunicó En Directo Que Había Sido Agredida Y Se Le Pusieron Las Imágenes A Ella Sin Respetar Absolutamente Pues Cómo Podía Sentirse La Psicológicamente A La Víctima Con Lo Cuál Ha Decidido Condenarlos Por Eso Y La Condena Es Bastante Patética Por Esos Mil Euros Lo Que Pasa Que Habría Que Tener En Cuenta Cómo Sucedieron Los Hechos Que Había Hecho La Productora Más Allá De Cómo Se Comunicaron Los Hechos Porque Esto Viene De Que Hicieron El Gran Hermano Que Después De Esos Dos Días Sin Comer La Productora Se Inventó Una Fiesta En La Casa En La Que Había Muchísimo Alcohol Y Claro Las Personas Que Estaban Allá Dos Días Casi Sin Comer Ingenieraron Muchísimo Alcohol Y Esta Chica Enseguida Se Tomó Dos Chupitos Y Se Vino Abajo Y Fue Cuando Se Quedó Casi Prácticamente Inconsciente Y Fue Cuando Sucedió La Agresión Sexual Claro En Esto También Tiene Su Responsabilidad La Productora Que Es De Haber Generado Esa Situación Casi Imposible De Salvar En La Que Evidentemente El Agresor Podía Haber Decidido No Agredirla Por Supuesto Pero La Situación Que Generó Era De Máximo Peligro Porque Una Mujer Inconsciente Y Sobre Todo Lo Que Se Echa En Cara Era En Directo Las Cámaras Están Grabando Todo El Rato Las 24 Hores Del Día Y Eso Quien Estaba En Producción En La Casa Lo Estaba Viendo Y Sin Embargo Se Dejó Que Se Grabara Y Se Dejó Que Ocurriera Y Esa responsabilidad Penal Sobre Ese Dejó Que ocurriera Y Se pusieron Esos Mimbres Para que Eso pasara Pues No Se Yo Creo Que A Partir De Ahí Fue Cuando Gran Hermano Se Vino Abajo Y De hecho No Se Ha Vuelto A Emitir Es La Puntilla Que Se Le dio Al Programa Pero Lo que nos parece mal Es Le comunican A Una Mujer Que Ha sido Víctima De Agresión Sexual En directo Eso Como Se Come Ni Siquiera En el Juzgado Se Tiene Mucho Más Cuidado Con La Víctima Y Ha sido Bastante Penoso Todo Este Asunto Pero Hay Una Condena Por Lo menos Hay Una Condena De Sexo En Vivo En Ese Tipo De Programas Y Entonces Que Se Revise Sobre Todo Que No Pase Por Arriba De Los Derechos De Los Concursantes Claro Es Que Estar Este Tipo De Programas Que No Solo Sea Todo Por La Audiencia Y Al Final Ni Siquiera Por La Audiencia Porque Esta Edición De Gran Hermano Ya La Veía Muy Poca Gente Entonces Ya Parece Que Para Que Te Vean Cuatro Personas Más Hay Que Exponer Incluso Una Agresión Sexual Yo Creo Que Haya Sexo En El Programa Y Claro Lo Que Tenemos Que Saber Es Si Esas Personas Son Parejas Que Se Separan En Dos Casas Y Entonces A Los Hombres Les Ponen Un Montón De Chicas Y A Las Mujeres Les Ponen Un Montón De Chicos Lo Que Teníamos Que Saber Es Si Esas Chicas Y Esos Chicos Están Incentivados Económicamente Para Que Hay Relaciones Sexuales Porque Entonces Estaríamos Hablando Casi De Prostitución Encubierta Delante De Las Cámaras De Televisión Es Un Debate Que Hay Que Tener Y Que Hay Que Ponerle Un Fue Acabo Pues Te Luis Ernesto López Y Gregorio Sánchez Redes Sociales Roberto Hernández Tania Nicanor Y Fernanda López Controles Técnicos Aquí En Cabina Ramiro Romero Atención De Llamadas Y Whatsapp Gina Mesa Y En La Lectura De La Información Se Despide Lenny Cávila Muy Buenas Tardes